Hola Laura, muy buenas tardes, buenas tardes a vos, un agradecimiento especial en tu persona y a todo el equipo de producción del programa, a la audiencia que entendemos nos escucha y como vos decís, el aporte que hacemos desde la asociación, por un lado difundir algunas de las actividades pero también esto de la educación y los hábitos, que a veces hay temas que podemos volver a tomar y que puedan ir la misma población escuchándolos, haciendo consultas, siempre nos gusta que sí pueda haber una retroalimentación para generar nuevas temáticas. Como vos decís, para resumir, realizamos diferentes actividades en el 2021, nosotros ya en el 2020 habíamos empezado con jornadas de enfermedades transmitidas por alimentos, con algunas temáticas, este año se trabajó con triquinosis, se terminó de trabajar con esa temática, me traje un resumen para no olvidarme de algún tema, trabajamos con intoxicaciones, con referentes de la provincia, con la Organización de Parasitología Argentina, un conservatorio, hábitos y bacterias en piscinas, bacterias y parasitosis transmitidas por alimentos y trabajamos en la semana del síndrome urémico-homolítica con referentes nacionales, veterinarios y también una pediatra del Hospital Teodoro J. Estacó. Esto lo hicimos dentro de las jornadas a través de charlas, de jornadas o cursos y en la radio también nosotros reforzamos con el tema del botulismo, con la presencia de colegas de acá del sur y del síndrome urémico-homolítico y de una profesional que es la responsable del laboratorio de determinación de botulismo. Sí, esa fue una entrevista muy, muy agradable que pudimos compartir con la audiencia y sinceramente nos acercó información muy importante que la mayoría de las veces preocupa este tema, ¿verdad? sobre cómo se manipulan, se controlan los alimentos. Sí, seguro. Y en este caso, como te refería recién a esta profesional que está en el laboratorio, la idea para finalizar estas jornadas es trabajar y conocer cómo es, qué sucede cuando alguien llega a un nosocome, a un hospital y hay alguien con una enfermedad transmitida por alimentos, qué alarmas se inician y cómo la provincia a nivel salud, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Producción o el Departamento de Higiene de Alimentos, cómo se activa para la toma de muestras y los controles y en el caso de estas enfermedades, como puede ser el botulismo, va a tener que ver también qué es lo que se aplica, cuáles son los sueros, cuáles son las determinaciones. Entonces, bueno, ese cierre que vamos a hacer de la jornada lo vamos a hacer el año que viene. Bien. Quedó pendiente porque esta profesional, justamente, como vos decís, que tuvo una entrevista muy valiosa, hubo un caso en un departamento del centro de Mendoza y ahora nuevamente ese caso tuvo otro muestreo para preservar la salud de la niña y qué es lo que estaba pasando. Por eso no se dio el cierre este año, así que lo pasamos al año que viene. Te puedo contar que también hicimos unas jornadas en relación a métodos de conservación. Trabajamos con el factor calor, con la deshidratación, todo con profesionales que trabajan tanto en instituciones educativas, en entes de control y también de empresas privadas, así que uniendo la teoría y la práctica en varias jornadas sobre esa temática. Y luego en la radio nosotros trabajamos estos temas en la elaboración de queso, se trabajó en la innovación tecnológica de conservaciones de carnes en Malargue, en calidad comercial en granos, como es las técnicas que se utilizan. Esto lo trajimos a través de un profesional de Santa Fe y creo que también trabajamos la parte de fermentación como una técnica antigua y que cada vez se pone más en valor esta técnica utilizada desde la antigüedad y que podemos hacer en casa, por supuesto, siempre, como digo, teniendo todos los cuidados y controles y qué alimentos nosotros podemos trabajar. Sí, ese programa fue muy completo, muy interesante también para acercar a la audiencia. Sí, sí, así fue. Y la idea de hoy de hacer este resumen también a través de los temas que nosotros trabajamos, los uní, por ejemplo, trabajamos alimentos sin gluten, que es un tema que hoy está muy en la agenda, incluso de la agenda política, de salud, porque hay muchas personas que tienen esta intolerancia o padecen esta enfermedad. Y entonces lo abordamos desde la manipulación, desde una colega que tiene un emprendimiento de meriendas sin TAC y también desde el último programa a través de un microemprendimiento de alimentos deshidratados que cumplen con estos requisitos. Otro tema que trabajamos y nos pareció muy importante fue cómo fue la vuelta del 2021 en las escuelas técnicas, porque eran escuelas que necesitaban la presencialidad en la práctica, por lo tanto recurrimos a colegas que trabajan en estas escuelas, sea en Malarue, en Real del Padre, acá en la ciudad, puedo nombrar la escuela Yacarini, en la escuela Evima, qué pasó, cómo fue esa vuelta, cómo también los estudiantes, cómo hubo un compromiso de parte de ellos para respetar lo que había que respetar y poder elaborar los alimentos. Respetando protocolos. Protocolos que sí, que nosotros siempre como dentro de nuestra profesión hay ciertos protocolos que ya se venían cumpliendo por esto de evitar enfermedades transmitidas por alimento, pero por supuesto hubo que agregarle a partir del 2020 otros protocolos y han sido respetados, no ha habido inconvenientes en esa vuelta del 2021. En relación a los entes de control, lo pudimos trabajar tanto desde acá, que ese programa, desde San Rafael digo, ese programa se generó a través de una inquietud de una oyente, que qué pasaba con las habilitaciones de los lugares, de los negocios. De los comercios, sí. Y entonces, a partir de eso, el Departamento de Bromatología de San Rafael hizo un programa manifestando cómo era su funcionamiento. También lo logramos desde Malargue, con la bromatóloga que ya está a cargo. Y desde Neuquén nos pareció muy interesante el tema, cómo fue el regreso a los comedores del 2021, que fue un regreso recién este año, cómo han sido los controles, cómo son los comedores en los colegios y cómo se controla. Y de Rincón de los Sauces también en el test de control, pero en este caso, cuál es el apoyo que ellos le brindan a los productores. Otro tema que también abordamos fue la legislación, el código alimentario, para que las personas pudieran comprender fácilmente de qué se trata esta ley, cómo es la capacitación de manipuladores, la rotulación, poder cuando uno va al supermercado elegir qué es lo que vamos a elegir, aprender a leer los rótulos, aprender también a comprender qué es la información nutricional. Claro, ir con tiempo, es un tema importante, tomarse el trabajo que corresponde para no cometer errores a la hora de seleccionar alimentos que luego toda nuestra familia va a consumir. Perfecto, perfecto el aporte que decís. Laura, ¿por qué es eso? A tener tiempo, ir, leer, aprender a leer los rótulos, e incluso hasta compartirlo con la familia, cuando uno se sienta a aprender desde chicos, a entender qué dicen, qué son esos numeritos que aparecen, qué es el valor nutricional, o qué es lo que estamos comiendo. Porque muchas veces podemos leer un nombre y elegimos el producto, después nos damos cuenta a la hora de leer la parte de nutrientes, qué cantidades tiene, y quizás no era lo que pensábamos, o al revés. Entonces me parece muy interesante hacer esa educación desde la casa, desde los colegios, y por eso nosotros reforzamos en los medios este tema. También trabajamos las buenas prácticas de manipulación, porque vos viste que yo siempre digo, todos los canales hoy tienen algún programa de cocina, y eso entra en nuestras casas, y como que algunas de las cosas podemos entender que es así, que es la forma de que se debe trabajar. Entonces, bueno, también hubo un programa que dedicamos a eso, a ver las BPM en los programas, que hay cosas que no se hacen, por más que son un show, muchas veces uno puede creer que es lo normal y así no debería ser, el lavado de manos, eso que vino para, esperemos que vino para quedarse, que era algo que siempre insistíamos, y que como Malarue lo tiene como un proyecto, ellos le han dado la categoría de un proyecto, y todos los años lo repite. Sí, sí. Y también nos pareció valioso, desde ese departamento, como en la legislación de un consejo deliberante, a través de justo una colega, pero como le ha dado el valor a proyectos que tienen que ver con el cuidado, la inocuidad de los alimentos. Algo para copiar en todos los consejos deliberantes o en la legislatura. Bueno, también se trabajó, y ahora repetiremos de nuevo en enero, esto de elaborar conservas, a veces se dice, se aconseja no elaborar, nosotros creemos que es un hábito cultural que se va a seguir manteniendo, por lo tanto apostamos a la educación y no a la prohibición, sino decir, bueno, si lo vamos a elaborar en casa, tengamos todos los cuidados. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo conservarlo? Si hay que agregarle alguna sustancia, pero bueno, pero hacerlo bajo esos cuidados, para evitar cualquier problemática. Y también abordamos la alimentación saludable, desde la nutrición, desde un chef, desde un abromatólogo también, empezamos desde la alimentación en el banco de leche, que es tan importante, el banco de leche materna que hay en distintas ciudades, y luego también lo que eran las meriendas saludables, enseñar a hacer algunas meriendas saludables, y uno de los temas que nos pareció importante y que se habla de que es una, que quizás hoy no se habla tanto, pero que es una de las pandemias que tenemos, que es la obesidad y el tratamiento que hay que hacer para evitarlo o para poder bajar a un peso saludable. Todos los temas muy importantes, te digo, porque no podemos decir uno más importante que el otro, no, todos los temas que se abordaron en este segmento fueron muy importantes para llevarle un mensaje a la sociedad de cómo es el protocolo que toda la vida existió, ¿verdad? Y que, bueno, tenemos que, como dije al principio, y como les digo siempre en este segmento, implementarlo, no quedarnos con lo que escuchamos. Bien, bien, sí, es así. Es así como decía Laura, es decir, empezar a cambiar esos hábitos que quizás no son los saludables, por algo, hay formas de hacerlo, no es complejo, a veces se piensa que uno tiene que hacer muchos cambios y se empieza en la casa y luego se incorpora y uno si decide después, supongamos, trabajar en una determinada elaboración de alimento para afuera, independiente de las capacitaciones que hay que hacer, si uno ya tiene incorporados esos hábitos en casa es mucho más fácil. Sí. Porque es algo que es repetido. Sí, coincido. Exacto. Y, bueno, me parece que tenemos que seguir trabajando algunos temas que tienen que estar en las agendas. Por ejemplo? El agua potable, que es un tema de siempre, ¿ah? Es verdad. Tenemos acá un colega que es el jefe en este momento de Aguas Mendocinas, el derecho alimentario, la agroecología, las huertas urbanas, como que son temas que de a poco uno sabe que están instalados, pero que quizás todos nos podemos contagiar a tener también esa participación en nuestras casas para tener una vida más saludable. Y lo que te comento, Laura, también que hicimos reuniones con colegas, en forma, esto del 2020 nos ayudó a entender que también nos podíamos juntar en forma virtual y podíamos debatir y hacer reuniones e incluso hacer proyectos, porque muchas veces la presencia, la no presencia le hacía que no pudiéramos hacer esas cosas. Y, bueno, en el 2021 pudimos juntarnos con colegas a debatir algunas problemáticas que existían en relación a la legislación y algunos temas que me parece interesante que los destacamos, que es recordar el día de la inocuidad, el día del bromatólogo, por supuesto, la bromatóloga hicimos serena. ¿Es el 16? Lo que pasa es que tenemos como varios días. Sí. Pero en agosto, el 16 de agosto, el 16 de octubre, el 10 de agosto, el 10 de agosto es para la Facultad de Ciencias Agrarias el inicio, que es la carrera que empieza ya, igual que la que tenemos acá en la Facultad de Ciencias, aplicada en forma posterior. Después está el 16 de octubre, que es el Día de la Alimentación, que se considera el Día del Bromatólogo. Y hoy, 29, es el Día del Licenciado en la Bromatología. Así que, como verás, para recordarnos, tenemos varias celebraciones. Varias celebraciones. Bien, sí, 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 bueno. Y me parece un día, para destacar, bueno, como dije, el Día de la Alimentación, en esta oportunidad, en este año, hicimos una muestra en la Plaza Francia con folletería y con bromatólogos, colegas, salvando dudas de las personas que asistían. Había mucho turismo en ese momento, también, a pesar de que parecía que no era un día turístico. Y fue un sábado. Y entonces, bueno, fue también una forma de reconocer el día, de decir por qué se recuerda ese día, el Día de la Alimentación. Es decir, nosotros que tenemos la posibilidad de alimentarnos bien, en forma correcta. Recordar que hay muchas personas en el mundo que no lo pueden hacer. Y que cada uno de nosotros podemos hacer una pequeña acción para que eso mejore. Entonces, siempre está en nuestro calendario dentro de la asociación recordarlo. Y, por último, agradecerte todo el tiempo. Y, bueno, y quedo a disposición, si me querés hacer alguna consulta, las propuestas para el año que viene, como te comenté, cerrar las jornadas de enfermedades transmitidas por alimentos, continuar con las jornadas de... ¿Eso sería a principio del 2022? En 2022, sí, sí, sí. Empezar con las jornadas de enfermedades transmitidas por alimentos. Y también hay una ley que seguramente vos debés haber escuchado, que es la ley de la rotulación del etiquetado. Sí. La ley de etiquetado. Que hay diferentes miradas. Otro tema importante. Otro tema importante. Entonces, queremos hacer unas jornadas con profesionales que piensen diferente, pero que podamos escucharlos a todos y podamos ver qué es lo que es mejor. Ya la ley está promulgada y, bueno, falta ahora la reglamentación. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes con relación al tema? Nosotros creemos que es importante, acuérdate que somos una asociación, así que hasta podemos tener diversos pensamientos, pero creemos que es importante. Fue un avance, me parece que hay algunas cosas que mejorar, pero yo rescataba la otra vez que si se lleva bien la rotulación, en estos casos, posiblemente los comedores o los merenderos, que son, diríamos, la parte de la sociedad más vulnerable, en cuanto a alimentación, van a estar más protegidos, porque alimentos que no cumplan con ciertas condiciones no van a poder entrar dentro de las licitaciones. También escuchamos a los profesionales que trabajan en forma privada con algunas dificultades a la hora de la rotulación, pero yo creo que es como todo inicio, que al principio tendremos que algunas cosas se tendrán que modificar o amoldar, pero me parece que fue un paso importante a la hora de etiquetar de otra forma, de ver qué es lo que se tiene en mayor o por lo menos en mayor o menor cantidad, una rápida lectura. Hay estudios en otros lados que dicen que la sociedad no siempre respeta eso, a veces pasa, pero bueno, me parece que podemos transitar ese camino a ver qué sucede con nuestra sociedad. Bien. Se nos está terminando el tiempo. Si querés agregar algo más, adelante, no hay problema. Un agradecimiento en especial a ustedes, porque para nosotros es muy importante tener este espacio, poder, como te digo, difundir algunas de las actividades que hacemos y después este espacio semanal nos ayuda mucho a colaborar o aportar desde nuestra profesión a una mejora en la salud de la población. Siempre dispuestos a lo que nos propongan, así que solo eso. Esperemos que si seguimos realizando este ciclo, tengamos la posibilidad de un intercambio con los oyentes, porque nos parece que pasa más rico. Es importante, sí, que se animen a participar. Que se animen a participar. A veces cuesta, pero bueno, participar, preguntar, quizás dejar las preguntas, porque quizás nosotros estamos viendo algunas temáticas que debemos dar, debemos desarrollar. Y la población o parte de la ciudadanía dice, bueno, nos gustaría saber sobre este tema. Recuerden que es alimento, todo lo relacionado al alimento, al envasado, todo lo que tenga que ver con la inocuidad, lo podemos abordar. Podemos ser algunos de nosotros dentro de la profesión, pero siempre intentamos buscar referentes o otras profesiones. Así que abiertos a todas las propuestas. Que cierren este 2021 de la mejor forma posible. Ya faltan pocos días para que eso pase. Y bueno, que el 2022 nos encuentre con mucha salud, con mucho trabajo y con el deseo de siempre de mantener este segmento para seguir informando a nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias, Laura. Gracias. Un placer estar. Estela Lourdes Alcantú, ella es presidente de la Asociación Profesionales de la Bromatología de Cuyo. Estuvo cerrando el año 2021 en el ciclo Alimentos Inocuos, precisamente hablando, haciendo un repaso por todas las actividades que tuvimos la posibilidad de compartir con ustedes en este 2021 en el aire de Dial Radio TV cada miércoles que les acercábamos la información.